Se da inicio a la ceremonia de saludo de los miembros del Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados ante el gobierno del Perú. Señor ministro de Relaciones Exteriores, señor nuncio apostólico de su santidad en el Perú y decano del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, señoras y señores embajadores y encargados de negocios, distinguidos representantes de organismos internacionales, señoras y señores. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a Palacio de Gobierno, símbolo de peruanidad y de nuestra riqueza histórica y cultural. En esta ocasión especial en la que empezamos el año de trabajo 2024, quiero extenderles mis más sinceros deseos de paz, unión y prosperidad. Extiendo mis parabienes para los pueblos y gobiernos que representan. Que este año traiga consigo nuevas oportunidades y un camino hacia un futuro más prometedor y lleno de esperanza para nuestras naciones. En este periodo que inicia, enfrentamos desafíos significativos, pero también nos abrazamos a las oportunidades que la interconexión global nos ofrece. A pesar de los tiempos difíciles que hemos atravesado en años recientes, como la crisis financiera internacional y la pandemia, hemos emergido más fuertes. Estas experiencias nos han enseñado la importancia de la colaboración internacional, la solidaridad y el trabajo conjunto. La globalización no sólo presenta retos, sino también innumerables oportunidades para el crecimiento, la innovación y el entendimiento mutuo. En el marco de nuestra política exterior reforzada, el Perú procura fortalecer las relaciones internacionales con un enfoque inclusivo y dinámico. Esta directriz de nuestra política exterior busca impulsar una agenda proactiva de diversos frentes, desde la cooperación regional hasta el diálogo global para enfrentar los desafíos contemporáneos y aprovechar las oportunidades del mundo actual. Esta política es un testimonio de nuestra determinación para jugar un rol activo en el escenario internacional, abogando por la paz, el desarrollo sostenible y el respeto mutuo entre las naciones. Los desafíos en el campo de la seguridad global, como la situación en Ucrania y el aumento de la delincuencia organizada transnacional, pero también el problema en Medio Oriente, requieren una respuesta firme y coordinada. Por ejemplo, en la reciente vigésima cuarta reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y ministros y autoridades a cargo de la seguridad interna de la comunidad andina, hemos tomado pasos significativos para combatir este fragelo común de la delincuencia transnacional. En ella aprobamos un plan de acción resolutivo que incluye medidas conjuntas para combatir este problema de carácter global. Esta medida es una muestra de cómo, mediante el trabajo conjunto entre países hermanos, podemos abordar desafíos complejos y mantener la seguridad y la estabilidad en nuestra región. Asimismo, estamos plenamente comprometidos con la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro enfoque para alcanzar estos objetivos abarca una visión integral que incluye el bienestar social, la protección del medio ambiente y procurar el desarrollo integral de nuestra población. Por otro lado, en el ámbito económico destacamos el proyecto de la Zona Económica Especial en la costa central de nuestro país para incentivar la inversión privada e impulsar la competitividad de Perú. Esta iniciativa incluye el megapuerto de Chancay, el Parque Industrial de Ancón y los remodelados a Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Puerto del Callao. A través de estos proyectos se contribuirá a la reactivación de nuestra economía mediante la creación de empleos y atracción de más inversiones. Asimismo, se contribuirá a la reducción de la brecha de infraestructura y aumentará nuestra capacidad logística. Frente al cambio climático y sus efectos negativos en la biodiversidad, el Perú se posiciona como líder en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con un enfoque especial en la conservación de nuestra Amazonía. En el marco de la última cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, presentamos nuestra visión de Amazonía con rostro humano, reconociendo que no se trata sólo de un santuario ocupado únicamente por la naturaleza, sino que es el hogar de comunidades y pueblos indígenas ancestrales, cuyo desarrollo y cultura también debemos promover y preservar. Este año asumimos con gran entusiasmo la presidencia de APEC, lo que demuestra nuestra amplia vocación de integración a nivel de las economías más dinámicas del mundo. Como economía anfitriona de este foro, el Perú es responsable de organizar más de 160 reuniones. Asimismo, durante nuestra presidencia se impulsará la iniciativa APEC Ciudadano Perú 2024, cuyo objetivo es acercar el foro a la sociedad civil a través de la realización de eventos tecnológicos, culturales y educativos, entre otros. Este evento colocará a nuestro país en el foco de atención mundial, brindándonos la oportunidad de mostrar nuestro potencial económico, riqueza cultural y promover el turismo hacia el Perú. Además, continuamos con el proceso de adhesión a la OCDE. Este proceso constituye una valiosa oportunidad para emprender reformas orientadas al fortalecimiento institucional y a la optimización de los servicios públicos en beneficio de nuestra población. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático, representantes y estimados amigos, deseo concluir reiterando el mensaje que me gustaría se lleven con ustedes y compartan con sus respectivos gobiernos, que ante los desafíos complejos que enfrentamos, la cooperación internacional se erige como el pilar fundamental para alcanzar soluciones efectivas y sostenibles. El Perú reafirma su compromiso inquebrantable con la cooperación, la integración y el multilateralismo. En este escenario interdependiente es imperativo que cultivemos relaciones sólidas y forjemos alianzas estratégicas para construir un futuro más seguro, más justo, más próspero para todas y para todos. Que este encuentro de inicio de año, señoras y señores, embajadores y representantes diplomáticos, renueve y fortalezca nuestro trabajo conjunto para contribuir al bienestar común de nuestras naciones y a la construcción de un mundo más armonioso y mejor para todos. Feliz año 2024. Muchas gracias.